15 años en el programa de L9 de los argentinos tenía yo mucho gusto en recibir a un jovencito que andaba con su guitarra haciendo cosas cosas que habían comenzado muchísimo tiempo antes este jovencito, un niño, de pantalones cortos en el programa de Ferna Carlino, el jovencito maravilloso nos estamos remontando a parte de la historia de la música popular marfraten que es tan joven, 30 y pico de años y pertenece a esa amplia historia de los cantores populares de Marfraten a mí me enorgullece realmente hoy presentar en nuestro programa de los argentinos a mi amigo Rubén Alberto Venera era más o menos así Rubén, ¿no? si, esto fue el 21 de noviembre de 1973 cuando el vasco Víctor Joel Jiménez me presenta junto a Ferna Carlino en el Club Deportivo Norte esto fue hace muchos años en la Peña Los Matreos ¿cuántos años tenías? yo tenía 8 años luego incursioné en radio en el año 77 allí empecé el letrecito maravilloso con Ferna Carlino y después un día te acercaste a un negro que tiene un programa de folclore en la radio ya después en el año 82 se inaugura el 9 porque se había cerrado y bueno, y ahí yo veía ¿por qué crees que los argentinos iban a Tito Ramos, iban a la web iban a Alberto Melo ¿y por qué lo pude yo? y ahí en la puerta ¿encontraste la puerta cerrada? no, para nada no, para nada no, para nada Roberto, ¿cuánto? de ahí en más gracias a Dios nos unió una linda amistad sí, sí, sí realmente y no solamente yo sino como te aprecia el público ¿cómo te das cuenta? ¿cómo te aprecia la gente? sí, es el premio que uno puede recibir quizás con esto no te llevas dinero pero con esto te llevas amistades el calor del ser humano y sobre todo el calor de un público que a uno lo sigue haciendo Rubén tiene una particularidad que muy pocos tienen él siendo cantor cuando en un escenario hace de presentador lo presenta siempre con un nivel con una categoría que yo no he visto en otros cantores claramente no hay una gota de mi tiempo ¿sabes lo que pasa? que si uno es cantor por lo menos tiene la obligación de conocer las partes más importantes de cada interpretador de un plan sobre todo conocer dónde nació cómo se perdieron nombres qué hizo si grabó algún disco si se presentó en televisión o en radio no hay que saberlo se puede presentar por presentar es lo único que lee de un libro es no saber quién es el autor es lo mismo Raúl, te dije yo que tenés que escribir el diccionario de la música popular más antes de decirlo todo por dos de una pavilla tenés todas las fechas sí, sí, sí Rubén viste que este programa está dedicado al Cholito Cambarelli a Roberto Cambarelli Roberto Cambarelli de Balcar Vicente Cambarelli nacido en Balcar de Provincia de Buenos Aires en la Sierra de La Barrosa el día 16 de agosto de 1927 ¿qué tal? ¿qué tal? el Cholito y bueno yo quería en el primer programa participó María Morena ahora yo te llamé para que de alguna manera hablemos un poquito del Cholito Cambarelli en palabras y en canciones en palabras y canciones ¿qué es el Cholito Cambarelli? Roberto Cambarelli el autor del backseller del folclore argentino el backseller del folclore argentino lo es angélica no es lo que lo es aunque eso le han grabado a los nocheros eso es una samba que se remonta a más de 40 hicieron la vuelta al mundo hicieron la vuelta al mundo cuando ya el folclore se iba cayendo paulatinamente estaba Chupanqui estaban los hermanos sabrosos pero el folclore no tenía tanto auge iba decayendo y vino a robar tocambaré y propuso a la gente joven impulsó a que por las playas de Marro Plata la gente joven se cuelga una guitarra y cantar en gente en todo el país y en todas las casas de guitarras se habían agotado las partituras musicales y las guitarras cariboyas ¿cuántas cosas le debemos a Chupanqui y tanto suelga para tener grabadas y después de Angélica podemos decir tú chiquilín paisaje sureño la grabó Brazo Boraní después el estrio de los tres amigos Sánchez Monque y Ayari Guito Ramos también la tiene grabada y tanto hasta Miguel Montero le graba samba canción para María pero en tiempo de vals Miguel Montero y Nelly Omar con sus guitarristas le graban íntima canción que la tiene Roberto Cambaré junto a Aníbal Guito hay un montón de temas que no son muy difundidos pero que están grabados por primeras figuras de este canto y sobre todo del arte del artículo claro